Este Morrillo Al corte de café con su jefecita se iban a la sierra Al sufrir tanto maltrato que le dio su padre decidió alejarse Con dos añitos de edad se fue pa' Acapulco buscando progreso Vendió en la calle paletas pues nada es penoso para un gran comienzo Después agarró la ruta de Chilpo a Chilapa se hizo fuerte en eso Pero su anhelo más grande fue armar una agrupación En su pecho le vibraba música en su corazón El destino musical de Julio Saldaña su nombre le dio Poco a poco fue creciendo y entre la gente se fue distinguiendo Él concebó la humildad en las giras que andaba con sus elementos Nació un 7 de octubre en aquel pueblito de nombre Soquiapa Y construyó una familia que en buenas y malas siempre lo apoyaba Pero un 10 de noviembre el viejo se adelantó Dejando un gran recuerdo de un hombre trabajador Ya les cante unos versos para que recuerden a un gran señor ¡Apulco! 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 Gracias por ver el video